¿Qué pasa gente? Bienvenidos una vez más a ganar, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar en un video donde vamos a charlar un poco sobre suplementos. Bueno, recién me levanto así que me voy a pegar una ducha, me voy a cambiar, me voy a preparar el desayuno y les voy a mostrar el primer suplemento que consumo al principio del día. ¿Qué pasa gente? Ya me preparé mi desayuno y lo que hago mientras se cocina todo es tomar mi medida de creatina, que es el primer suplemento que consumo en el día. Lo consumo en ayunas con dos vasos de agua, que bueno, es como la base de cómo arranco el día, me pego un baño, me tomo la creatina, dos vasos de agua y ya después sigo con el desayuno. Me voy a dejar unos estudios científicos por acá y por acá que avalan el uso de creatina a nivel deportivo y que muestran cómo la creatina puede ayudar a aumentar los niveles de fuerza, aumentar la masa muscular y también lo que es la recuperación post-entrenamiento. ¿Qué tiene la creatina? No voy a entrar mucho en Tecnicimos porque tengo un video en donde explico la creatina a fondo que les voy a dejar por acá para que vayan a verlo. Pero como no voy a entrar en Tecnicimos les voy a explicar algo muy básico. No piensen que la creatina va a ser un suplemento mágico, que lo van a tomar y así por tomar lo van a aumentar de masa muscular y va a aumentar la fuerza, sino que la creatina va a ser una ayuda más. ¿En qué sentido? Lo que tiene la creatina es que aumenta los niveles de energía a nivel celular ayudando a lo que es el rendimiento físico en entrenamiento. ¿Qué tiene esto? Que si tenemos un mayor rendimiento físico, tenemos mayor estímulo a nuestros músculos. Más estímulo, posible más rompimiento de fibras musculares y a su vez más rompimiento de fibras musculares. Si tenemos una buena alimentación, nosotros vamos a generar más hipertrofia a nivel muscular. Entonces, por eso tiene estos beneficios la creatina. No es que la creatina por sí sola, por tomarla, va a aumentar masa muscular, sino que va a ser una ayuda para tener más nivel de energía para el entrenamiento, rendir más en el entrenamiento, romper más fibras musculares y por lo tanto, si comemos bien y cumplimos todos los factores para hipertrofia, tener más hipertrofia muscular. Así que, me voy a comer esto y seguimos con el día. Bueno, llegamos ya a lo que es el segundo suplemento, que en este caso utilizo un suplemento natural, como la es la cafeína. En este caso la utilizo como pre-entreno, más o menos en torno a unos 30 a 60 minutos antes de entrenamiento. Y hay varios estudios que demuestran que la cafeína es capaz de, por ejemplo, aumentar el umbral de la percepción de lo que es el dolor y el esfuerzo. También aumenta la secreción de una hormona que es las endorfinas. A nivel más muscular puede potenciar las contracciones musculares. Y después ya, hablando más a nivel metabólico, hay varios estudios que también demostraron que la cafeína puede llegar a ayudar a lo que es la movilización de las grasas y posible oxidación de las mismas. Y en mi caso, ¿qué hago? Tomo la cafeína porque me potencia muchísimo el entreno. O sea, lo siento bastante los días que tomo y los que no tomo cafeína. No lo tomo todos los días, lo tomo más los días que siento que me falta un poquito de energía. Y también los días de pierna, tomo el café. Y en mi caso lo que hago en el pre-entreno, tomo, como dije recién, 30 a 60 minutos antes como una banana. Y también lo que es el cafecito. Y la verdad que potencia muchísimo el entreno. Así que les invito a probar este pre-entreno y me comentan qué les pareció. Ahora me voy a cortar el pelo y más o menos en una horita voy a entrenar. Así que les voy a dejar un clip de lo que voy a entrenar. Y después les voy a mostrar el tercer suplemento que utilizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, recién terminamos de entrenar y acá está el tercer suplemento que utilizo. En este caso es la proteína de suero de leche. Lo que tiene la proteína, por qué la utilizo yo, es más que nada para poder cumplir con mis requerimientos diarios de proteína. Porque más o menos estoy consumiendo unos 160 gramos de proteína en mi gesta. Y ya, con meter 25 gramos post-entreno en un batido, me ayuda muchísimo a poder llegar a cumplir esos requerimientos. Otro pro que tiene el tema de la proteína es que, por lo general depende de la marca, viene con un montón de aminoácidos que son súper necesarios para el cuerpo. Y si vos tenés una alimentación bastante deficiente, lo ideal es que lo consumas desde la comida. Pero si tenés una alimentación muy deficiente, te puede llegar a ayudar a suplir esos aminoácidos que están faltando en tu alimentación. Y poder completarlos con ya una ingesta o dos ingestas de proteína, dependiendo el caso. Vamos a hablar un poco más en general de los suplementos. Hoy les recomendé tres suplementos, pero les voy a decir que, si ustedes no cumplen la base, que es entrenar bien, alimentarse mejor, un buen descanso, los suplementos no les van a ayudar para nada. Como dije en el tema de la creatina, por más que nosotros tomamos por creatina, si no entrenamos bien con intensidad, no vamos a romper fibra muscular, no vamos a obtener hipertrofia. No vamos a dar un buen estímulo al cuerpo. No solo por tomar la creatina vamos a tener los beneficios. Entonces, una vez que ustedes más o menos ya tengan el entrenamiento bien, la alimentación y el descanso, ya pueden ir pensando en qué suplemento pueden ir añadiendo a su comida en general. Recuerden que con esta marca Ultratech tienen un 15% de descuento en los locales adheridos a esta marca. También, por ejemplo, si le abran por la página de Instagram, pueden obtener el descuento solamente mencionando mi nombre. Y bueno, espero que les sirva también el descuento. Y si te gustó el video, déjamelo sabiendo en los comentarios. Seguíme en Instagram que ahí estoy subiendo un montón de contenido. Y nos estamos viendo la próxima.